Lo que estamos pidiendo es que el Tribunal Electoral del Estado de Puebla se conduzca con imparcialidad, certeza, veracidad y legalidad en el mandato que le hecho el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de realizar nuevamente el cómputo considerando el 100% de las casillas, en especial las dos casillas que excluyó el cómputo inicial, que les decía yo que era la 1848 básica y 1854 contigua 1.